Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy contento, muy agradecido con Dios de tener un día más, pero sobre todo estar un día más también de una actividad padrísima en este 2022 que me llena de energía todo el tiempo y es poder arrancar un gran líder, poder hacer este evento nuestra oportunidad en el mercado de la Ciudad de México, en el mercado del Estado de México. Vamos en Colombia el día de ayer, tengo más socios y este es justamente el inicio. Estamos conociendo hoy, mi nombre es Gerardo Vázquez, vivo actualmente en la Ciudad de Zamora, Michoacán, ya vienen como 10 nietos más en camino, tenemos dos perrijos, pues llegamos en los 29 meses a convertirnos en directores regionales y hoy a la vicepresidencia regional. Bienvenido a la familia Juni, de The Flash, de servicios que es recomendar a todos. Entonces lo primero que quiero hacer es hacer un montón de esos servicios que actualmente nosotros ya distribuimos en el mercado de Latinoamérica, los tres países, en México, en Colombia y Perú. La marca que utilizamos es desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y Perú y ahí seguiremos con FlashMobile en telefonía celular. Tenemos en Colombia, en Colombia distribuimos telefonía, telefonía, internet, satelital, esos tres servicios, uno con FlashMobile, telefonía, PTV es una empresa hija de AT&T, AT&T es la empresa más grande en el mundo de telecomunicaciones sobre internet. Luego, en México también tenemos el servicio de internet, inhala también ese nombre, DirecTV, Retemex e investigalo Arturo, por favor, que nació en el 2014 y esta empresa es hija de Altanrede, es quien ganó la licitación en el 2014 para instalar a nivel, con esta licitación, para establecer toda la fibra óptica que a finales del 2023 todo el país tenga servicio de telefonía celular y de internet y ese con nuestro radio Retemex. Y en México tenemos otro servicio, nada más y nada menos que con ADT, el gigante de la seguridad, somos otros promotores autorizados de nuestro nuevo servicio que fue Flash Home, nuestro propio paquete de fibra óptica para telefonía, para internet, triple play, pues nada más en México de esta línea. Ahora, en Estados Unidos es el mercado donde arrancamos con telefonía, internet, televisión, con paquetes de internet, televisión y teléfono, automatización, sistemas de procesamiento de pago, las terminales, puntos de venta, los point of sales, aplicaciones en teléfono celular para cobrar y aplicaciones completamente digitales en la web. Entonces, para prevenir el robo de identidad, se llama IDSeal, pero nada más para prevenir el robo de identidad, protector de antivirus de dispositivos, tanto en teléfonos, celulares, tabletas. En Estados Unidos solamente, bueno, en el mundo solamente hay dos empresas que lo tienen, una somos nosotros y mente a la empresa número dos, lo cual nos convertiremos en la una. Déjame decirte que esto, así como tener ya un seguro cuando tienes un carro, ha sido obligado y tal que todos dejamos a través de nuestras conectividades de teléfono y equipos. Ya dos servicios más, ya están listos. Uno es servicio de gastos médicos compartidos, servicio de membresía y plataforma de viajes con Truby. Estos dos servicios, IDSeal, Sphere, Vivint, Zoom Energy, Frontier, Diz, Direct TV, Spectrum, AT&T, son las que tenemos. Ya que vimos esto, déjame entrar a lo que sonas, sin importar su currículum, no importa tu edad, no importa tu educación, aquí me encanta, tú llegas a un trabajo y lo primero que te pides tu currículum, que no tienes experiencia o que tengas carrera. Si estás grande, ahora porque tienes experiencia, pues porque te toca estar en el medio. Vamos, eso aquí no existe, no existe, y eso es lo que me encantó. Aprendelos de memoria y los tienes que dominar. Tienes que tener una mentalidad de acero, una mentalidad de empresario, invitación, como invitamos a alguien para que escuche nuestra oportunidad. No vendemos, no vendemos, y hacerte un experto en ellos. El tercer gran pilar, invitas a que vean una conferencia, ya sea presencial o en línea, o incluso tú presentar a través de nuestras herramientas. Bueno, pues hay que dominar todos los formatos de la presencia. Entiendas y enseñes el plan de compensación. Cómo nos paga la compra, te hace igual, y pues simplemente, por no haber entendido, justamente este es un gran pilar. Nuestro negocio, y están abajo los tres, es clientes que usan y pagan los servicios. No ganas un peso, a menos que esos distribuidores adquieran clientes. Por eso hay que aprender, insisto, no vendemos, hay que utilizar un opción de eventos. Cómo promovemos evento tras participar de manera correcta. Por ejemplo, un Zoom es un evento, ¿verdad? De sección de liderazgo, una formación. Y siete, el arranque de pilares. Así es que vamos a avanzar y darte para ti, como nuevo, incluso durante el proceso de tu vida en Flash, si decimos que hay que estar en fase uno. Y en fase uno, lo primero que te quiero decir, es que tienes que tener mentalidad, ya está en mi canal de YouTube, lo grabé ayer, y te invitaría a que lo vea. Eduardo Vázquez, coach, se escribe coach, su sex, su sex de éxito. Buscas mentalidad y ahí está. Bueno, tu mente tiene que estar en ese por qué. ¿Por qué estoy haciendo Flash? Por tener más tiempo, capaz, por darles la mejor universidad. Digo, la mejor es la mejor universidad. Si quieren aprender, no porque dependen de ello para poder tener un trabajo, sino porque les apasione algo, ¿verdad? No días de reposo, les digo yo. Días recupera fuerzas. No, vacaciones. Todo lo demás, de una semana o dos, se vuelven tiempos de reposo. Pues eso pueden ser las grandes vacaciones. Mira, Arturo, si no lo escribes, no has arrancado. Si no te guste una hoja y te pones a reflexionar por qué realmente te interesaría, y si eso que estás escribiendo no te hace llorar, no va a ser lo suficientemente fuerte para que abandones el pensamiento de decir, bueno, pues ni hablar. Pues aquí, aunque sea, tengo algo seguro. Y te vas a quedar toda la vida en el lado izquierdo del cuadrante, en la parte superior. Y lo que queremos es dos formatos, empresario e inversionista. Una vez que nos... Es que cuando tú ya tienes, ya sabes por qué lo vas a hacer, luego entonces asumes víctima, tomas responsabilidad, asumes las palabras de tus acciones. Y eso es una mentalidad de las cosas. Una persona que resuelve, recursiva, ¿verdad? Mucho en la mentalidad. En nuestro país, en ninguna parte te educan, ni en posgrados, ni en maestrías. Te educan para tener una buena mentalidad. O para dar órdenes. Bien importante esto. Punto tres es no trabajes solo. Escuché esto 20 veces en la misma conferencia. Ya me la sé. Esa es su potencia cuando alguien cree que ya sabe todo. Cuando yo le digo siempre, le digo a Fernanda. Fernanda está a 100 clientes de hacerse directora regional. Un humilde que si algo no lo entiende. O Alex, ¿qué dicen? Pregúntale, sea enseñable. Participa en todos los eventos posibles, en todos los zooms. Es no negociable. Haya bodas, bautizos. En serio. Vida a lo que no es prioritario. Entonces, participar en todos los eventos. Estar incómodo. Salir de la zona de confort. Como hoy, conectarte. Estar en la parte de la zona de confort. Estudiar más. Ser tío de urgencia. Pues para poder lograr. Tener poderosísimos. Y tener un estilo de vida espectacular formando un equipo. Ahora, esos pilares. Vamos a tocar tres puntos. Que es cómo inicias tu negocio. Dos, cómo adquieres cliente. Puede interesar. Cuando hablamos de iniciar tu negocio. Para eso te ayudó Fernanda y Alejandro. Con tu fotografía. Con tu correo electrónico. Con tu teléfono. Se hizo la adquisición de tu licencia. Con la licencia C-Fizz. ¿Ok? Esa es tu oficina virtual. Que quede perfectamente. El nombre. Es el nombre de tu tienda en línea. Normalmente lleva tu nombre. Arturo, por ejemplo. Perfecto. Flashbelly.com Cuando hablemos de tu tienda web. Es lo mismo. Sito web, página o tienda. Es lo mismo. Y tú ya sabes. Desde ahí. Es la que vas a estar compartiendo con todas las personas. ¿Ok? Desde que te registraron. Ve a tu correo electrónico. Ya tienes 10 correos. Arturo. Que si nadie te llevara. Si tú solo arrancaras. Con ese. Te va llevando día a día. Con una tarea y entrenamiento. Una tarea y entrenamiento. En 30 días. Estás tú solo. Listo. Entrenado. Así es que hay que revisar eso. En YouTube. Y en el mismo backoffice. Donde tenemos mucho entrenamiento. Para activaciones de Sink Cards. Te va a ir entrenando Fernanda Neso. Mara. De atención a clientes. O para activar por primera vez. Una tarjeta Sink Card. El 2. Esto. Hacer transferencias. Activar planes. Verdad. Ok. Ahí lo hacemos. Es una marcación. Y para activar. Tenemos diferentes correos. Que puedes comunicarte. Al área de logística. De empresarial. Arroba FlyBall.mx. Para tenemos con tu licencia. Cambios en regímenes fiscales. Ahí se hace en ética empresarial. Para hacer un cliente. Al número 800. Que aparece aquí. Entonces con Retemex. Al número telefónico. Que vemos aquí abajo. Soporte.Fly. Arroba Retemex. Es que tengo muy claro. Canal. Y tú lo puedas ver. Y referirte a él muchas veces. Y así va a pasar contigo. Ahora. Hablábamos de los videos. Registres. Y actives las alertas. En los diferentes mismos nombres. En las dos plataformas. Están los canales MX para México. Flash Oficial P para Perú. Y un canal especial. Que se llama Verazgo. Los entrenamientos sabatinos. Ahí están. Todo lo especial. Está en Flash. Literal. Años. ¿Verdad? De entrenamientos millonarios. En las ciencias de vida. Nuestro equipo. Es UNI. Vas a ver mucho. Mucha nacional. Es el equipo de nuestro vicepresidente superior. Artur Napolitano. Arriba. Hasta arriba. Es Artur Napolitano. De ahí viajamos a México. Donde están arriba de nosotros. Ramón Casate. Georgina Ferro. Soy tu director regional. Es muy importante saberlo. A quién pertenecemos. ¿Cuál es el I? ¿Ok? Entonces. Esta página. En YouTube. Y en Facebook. Hace esta página. Súper recomendada. Porque ahí. Es un equipo en España. No la oficial de Haceni. Esta página. Para crecer en Europa. Para crecer en España. A mí. En YouTube. Como Gerardo Vázquez. Co-sus-ex. En F. Listo. Avancemos. De ahí más rápido. Con ese tema. Vemos en Telegram. Es la primera vez. Que le doy a alguien. En el Osa Rankler. Que te sume. Al equipo de Telegram. Al grupo de Telegram. Desde ahí. Unas. A los diferentes grupos. ¿Cómo tenemos estructurado? Cómodo. Es un problema. Porque la gente no sabe. Utilizar realmente. Las herramientas de mescaritas. Hola puñitos. Se hace un batidillo. Entonces. Es que tiene. Que me encanta mi Telegram. Para mí. Yo sí le hago anuncio. Porque a mí me pagan. En Flash. Nos pagan por Telegram. ¿Por qué? Porque Telegram. Somos la única. En el paquete. De 100. 150. 200. Limitados. Entonces. Fíjate. Qué interesante. Tú puedes estar. Escuchas. Entrar a conferencias. A la sección que tenemos. De lectura en las noches. ACN Unity. Es nuestro canal primario. Nuestro grupo primario. Aquí están todos. Donde reportamos. Nuestra actividad. De portabilidades. ¿Verdad? El de Mente de Campeón. Es un canal. ¿Ok? En ese canal. Quotes. Pequeñas notas. Pequeños videos. Ayudándote a fortalecer. Ahí publicamos. Todos los eventos. Todos los que va a ser. En Zooms. Todo lo que. Etcétera. Eventos. Oiga. ¿Dónde están los eventos Arturo? En eventos. Al de Unity. Sussex. Pero la información está en eventos. ¿Ok? Wi-Fi. Este es un grupo. Para todo lo que tiene que ver con el internet. Todo lo que tiene que ver con Total Play. En Expertos Flash. Con ADT. Expertos. ACN Flash. ¿Ok? Y hemos creado de Lifestyle. Y el de Impact. ¿Ok? Ya se actualizó. ¿Sale? Listo. Vamos a ver el tema. Que tu ingreso residual. Ese dinero que va a ir aumentando mes o nal. Como el de equipo. La clave es que lo tengas bien en tu mente. Está diseñado para que sea a largo plazo. Es tu fondo de rejuvencia. Que va a ser acelerado. Tienes que verlo con un ingreso a largo plazo. ¿Qué años? Tú para jubilarte o pensionarte en el sistema financiero. Si lo haces 25 años. ¿Ok? Cuando yo te digo. Ese es tu largo plazo. Cuando yo te digo que. Pues a Memo Tajona. Tenemos a Jaime González. Tenemos a Alfonso Lobato. Tenemos n cantidad de ejemplos. ¿Ok? Entre 5. Que nunca te imaginaste que puedas llegar a tener. Hay que hacerlo. Pero esto. Visión de clientes. Así que. Todos tus servicios. Mira. Aquí en mi casa lo hicimos. Teníamos planes. Y fuimos y cancelamos clientes. De nuestra propia compañía. Y es algo que te quiero exhortar. Contrata. Alarma. Contrata. Esto. El servicio del propio cliente. Pasa el proceso de contratación. Y lo cual te va a permitir también experimentarlo. Y con tu familia. Sí. Con la familia. Esa familia que nos ama. Que nos está con ellos. Oigan familia. Ya estoy hasta la mamá. De estar siendo empleado. Todo eso. A mí el banco. Me quitó 10 años de la juventud de mi esposa. Pasar por lo mismo. Pero cuando tuve conciencia de eso. Pues mejor para afuera. Renuncié en el 2001. Y me dediqué a otras cosas. A este tema. Necesito que me ayudes. Usando y probando mis servicios. Por favor. Úsalo. Vamos a ver. Después ese entrenamiento para ti. Lo voy a grabar. Porque es un entrenamiento largo. Heria. Oye. Papá. Mamá. Suegra. De este negocio depende la. Mi economía. Y de sus nietos. Me harían el favor de ayudarme usando y probando el servicio. Estoy a gusto. No te hablo porque eres a gusto. Te hablo porque eres mi papá. Te hablo porque eres mi mamá. Esa plática tela. Ok. Que me ayudes. Y luego a través de la recomendación de ellos. Empiezas haciendo unos guiones. De hecho se acaban de actualizar estos paquetes. Que por cierto. En nuestro canal de Telegram. De expertos flash show. Quiero hacer un viaje. Tenemos el diviértete. Se llama diviértete. Diviértete. Aquí cuando ves megas. No se refiere a la cantidad de megas para navegar. Sino a la velocidad. Navegarás megas. Ok. Luego. Lo repetí. Pero en el 3 y en el 4. Ya viene incluido. Un cable por la estructura de las casas. ¿No? Línea telefónica. Y app. Importante. Cuando un cliente porta su servicio telefónico. A Flash Home. Total Play. Van desde los 600 hasta los 1000 pesos. Hay que estar atento en cada promoción. Cuando se dice. Oiga. Me ofrecieron la portabilidad. Que me iban a hacer un descuento. Me confirmas. El cliente. Y así. Por eso tú si lo haces. Ah ya sé cómo se hace. Ok. Bueno. Con. Con descuento de pronto pago. Si tú te das cuenta. Dice. 119. Ahí te están haciendo un descuento. Si el cliente paga. En un descuento. Ok. En cada paquete. Tiene un descuento. Y lo tienes de por vida. Y una. Le hacen 20 pesos de descuento. Más en el primero. 40 en el segundo. 50. Y esto. Entonces. El. Así es como quedarían. De 569. Pronto. Para que debería de pagar. En el primer paquete. 619. Terminaría. Que conmigo puedes ahorrar. Y te lo estamos demostrando. Como. Cada uno de tus paquetes. El otro es el triple plane. Llegando canales. Verdad. De. De promoción. Cuando arrancan. En lugar de 80. En los 40 canales. Ok. Y te dan el doble. De velocidad. Igual. En los primeros 3 o 4 meses. La diferencia. Son los canales de televisión. Y también. Un dispositivo. Este. Este dispositivo. Es una Alexa. Fabricada. Around. 360. Espectacular. ¿No? Entonces. Evidentemente. Tiene un costo adicional. Los paquetes. Desde. Emocionate. En adelante. Ya está incluida. Ok. Que vimos. En los paquetes. Monitoreo. Seguridad. Cámaras. Sus hijos. Mucho tiempo solos. ¿Verdad? Este. Mujeres que viven solas. Contrata con un peso. 16 centavos. Y tiene un costo mensual. De 300. En tu casa. Con 348 pesos. 16 centavos. Ok. Te llega el botón. A tu domicilio. Ya tienes. Ya tienes el servicio de ADT. Ya tienes un punto. Durante 24 meses. Ya. Y tiene que ir referenciado. A una tarjeta de crédito débito. Si no se hace así. Que se utilice primero el otro. Después tenemos. La. La. Los planes igual. Son a 36 o 48 meses. También efectivo. El. Es el. De la gama media. Vamos a decirlo así. De ADT. 30 pesos de pago inicial. El primer mes. De la mensualidad. Este. Se empiezan a pagar los 498. A partir del segundo mes. Ya hubo un ahorro para el cliente. Ok. Es que va a tener un 10 por ciento. De descuento. En cualquier dispositivo. Adicional. Que contrato. Si tienen aplicación. Ideal también para casas. Y para negocios. Después tenemos. Esta alarma. Es muy interesante. El dispositivo de detector. De fugas de gas. Cuando eras niño. Y cómo se le hace aquí. O nos distraemos. Dejamos abierto. Del panel de control. Que lleva. Que lleva. La. El sistema. No. Este. Se cienzan a mil pesos de contratación. 30 por ciento de descuento. En las por un pesito. De mil y tantos pesos. A un pesito. Y este. Es el que más. El más popular. Así como este. Es el que más promovemos. Más empujamos. Y a nosotros más. Nos gusta. Nos gusta como Brand Leaders. Es un sistema de grabación. Y de acceso a tus videos. De manera remota. Abre. Y puede estar viendo en tiempo real. Su domicilio. Su negocio. La compañía. Bien interesante. Traes un interior. Y una exterior. Ahí ya tiene un ahorro de cinco mil pesos. Un descuento en la mensualidad. Y diez por ciento en adicionales. Este. Es muy bueno. Todo el cliente. Ok. Vamos a pasar. Tenemos dos planes. Yo particularmente. Promuevo únicamente. El plan. Yo no los promuevo ese. Porque la gente usa muchos megas Arturo. El que yo muevo. Es de cuatrocientos cuarenta nueve pesos al mes. La primera mensualidad. Y el envío. Pagaría el cliente de primera vez. Mi mes cuatrocientos cuarenta nueve. Tiene garantía. De satisfacción. Hace el correo. Llama por teléfono. Solicita la devolución. Le mandan una guía. Chele. Entrega el módem. Lo regresa. Lo recibe RTMex. Y le reembolsan su dinero. Diga el día quince. Ya me gasté mis megas. Ay. Ya no lo quiero. Nada. Te lo digo ahorita. Sin plazo forzoso. El cliente puede cancelar literalmente en cualquier momento. No tiene penal. Esto. Y se pueden estar haciendo recargas. Y llegar a acabar los gastos. Ahí es muy bueno. De navegación. Este. A una velocidad de diez megabits por segundo. Es. Es que muy bien. Y al cliente le llega a su domicilio. Ok. Entonces tenemos diferentes publicidades. Estas publicidades. La tenemos siempre actualizado. En nuestro grupo. De flash. De expertos. Este material promocional. Luego entramos a telefonía celular. Aquí voy a pasar rapidísimo. Tenemos siete diferentes. Los primeros. Cien. Cien. Ciento. A doscientos. Y trescientos. Son planes. Inlimitados. En el uso de megas. ¿Verdad? Tú. En los treinta días. Se acaban. En el uso de megas. Para seguir navegando. Pero a muy baja velocidad. Ok. Sigue teniendo llamadas. Entonces gigas. Ok. Por siempre. Si gigas. O dos mil trescientos megas. Esto ya te incluye. Ojo. Lo que te decía. Quinientos megas. En telegram. Y aquí es donde se vuelve. En lugar de que hagas una videollamada por whatsapp. Para que descargue telegram. Dile que tú lo tienes gratis. Telegram. Que tienes datos ilimitados. A conferencia por ahí. Y yo también quiero hacer flash. Ya no me quiero acabar mis megas por whatsapp. Cincuenta pesos. Los dos más populares. Es el doscientos y el trescientos. Son tres mil quinientos megas. O tres punto cinco gigabytes. Ya te incluye un giga. Para que. Si no. En los uso de datos. En abrir tu teléfono. La quinientos de tiktok. Megas ilimitados para teléfono. Este que ya se está volviendo ahora el más popular. El trescientos. Es un paquete muy bueno. Te explico por qué. Este. Este. Este aparte de tener. La roma que me acordé. Es la navegación en la red. Tú puedes estar en Facebook. Todo el tiempo viajando. Siempre. Video. Está consumiendo megas. La navegación no. Pero la. El. 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 El ver videos. No hagas clientes. Fera hay que recordar a todo el equipo. Configuren a las Facebook Watch. Ok. Para que no se haga el. Los en segundo plano. Tú estás viendo un video. Y en segundo plano te está descargando ya lo siguiente. Y si no. Pues nada más vi uno. No. Viste seis. Porque en segundo plano descargó el. El. El tema continuo. Bien importante. Ok. Y este. Calidad. Es también otra que la pueden mejorar. Bueno. Este paquete. Tres mil quinientos megas. Más mil quinientos de. 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 que sean 10, son 20 días y por último tiene 30 gigas o 30. Justo justo te explica que primeros 30 gigabytes da mil megas, va a continuar navegando, pero va a continuar navegando de 0.5 megabits. Alcanza para enviar correos, ¿ok? Acuérdate que tenemos nuestra alianza con bancos. Cuando tú, de todos los servicios, hagas clientes, estamos hablando de adquisición de clientes. Si no te da resultados, es porque no haces, sigues el sistema con tus posibles clientes. La palabra favor tiene que estar en la palabra prueba. Papá, por favor, necesito me puedo ganar un bono con lo que voy a pagar la mitad de la colegiatura de mi hija en casa. Oye, por favor, primo, necesito que me hagas un gran favor, que me ayude a la televisión, me puedo ganar un bono de 6 mil pesos este mes, con lo cual puedo pagar la colegiatura, una receta médica de mis papás, con lo cual puedo pagar una deuda que tengo. Ok, lado derecho. Cuando tú tienes en el diálogo estas palabras, tienes que, si ventas de vender, porque le pedimos a alguien conocido que, de favor, que nos ayude porque esto, que se lo pones en la cara, porque voy a pagar una deuda, porque puedo pagar un mes más la colegiatura de mis hijos. Y muchas personas les llama del ego, y por eso les da pena, porque la pena no te da dinero. Pena es no tener, justamente. Yo te pido lo que tú ya usas y ya pagas, en lugar de usarlo y pagarlo con la compra. Es el favor que estoy haciendo. Y para mí es muy importante que tú te vayas de hoy en adelante de mi cliente. Toda tu vida, oye, sélo conmigo, por favor, ayúdame. Lo necesito. Bueno, nos tenemos. Eso entra en segundo plano. El primero es la relación. Súper cómodo y promover siempre que los clientes van a ser y la emoción incluye la relación que le estoy teniendo con la persona. La arte es una causa poderosísima que quiere erradicar el hambre. Nosotros somos embajadores. Estar haciendo clientes, pues podemos tener eso. Envía a Baco, los bancos de alimentos de México, Bamex. Y en Perú, asociado con alguien para poder erradicar el hambre. ¿Ok? Entonces, aquí un punto de adquisición de clientes. ¿Quién va a ser tu cliente? Tu familia. ¿Quién va a ser tu cliente? Tus familiares. ¿Quién va a ser tu cliente? Bajo. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Tus proveedores de servicio. Miento. Todos. Arturo. Todos. Yo lo hice en mis primeras semanas. Y me dijo, esto no funciona. Yo sí soy de los que oyeron, esto no funciona. ¿Cómo lo estás haciendo? Y pues yo estaba vendiendo. ¿Qué le dices? No sabía contestar. Me dijo, no, Jerry, pides un favor. Oye, papá, el favor que te quiero pedir. ¿Más a mi papá? Sí. Ok, papá. Slim, ¿es tu hijo? Slim, ¿lo amas? No. Slim, ¿te ama? Slim, tú, no eres yo. Estemos bien. Usando y probando mis servicios, por favor. Porque aparte me voy a ganar un bono con el que voy a pagar un cámbio de método. Ya está. Todo. Mi papá tiene todos los servicios. ¿Pero por qué? Porque le usé el guión. ¿Ok? Entonces, y creación de equipo. A esas mismas personas, y lo primero que vas a tener, Fernando, te va a pasar una aplicación para que descargues el teléfono celular y lo imprimas, Arturo. Ahí es la materia prima de tu negocio. Y eso haciendo contactos. ¿Ok? Haciendo relaciones. Vamos a seleccionar a tus primeros top 30. Lo que estamos haciendo, estamos seleccionando, como lo hace el Real Man Yankees de Nueva York. Están filtrando los buscadores de talento. Están busqué. Pues nosotros en nuestro negocio hacemos lo mismo. Hay gente. Señor, sabes que a ti te reclutó alguien. Si a ti no te gusta, te reclutó para hacer lo que él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Ah, caray, nunca había pensado en eso. Claro, claro. Él recluta al maestro. A ver, haz esta. A ver, haz esta llave. A ver, haz esta cat. Ok. Lo recluta para que el maestro haga lo que Alex quiere que haga. Ah, maestros. Entonces ya puede tener 100 niños. Esto que te acabo de decir es la clave del desarrollo del mundo. Las personas. ¿Esa persona qué personalidad tiene? No sabemos. La persona allá afuera nuestra no anda en la calle buscando oportunidades de negocios, ¿verdad? O yo soy Manzana Verde. ¿Quién me da información? Sabemos. Tenemos que preguntar. Y para eso, con diferentes guiones, tú los vas a ver esto, todo el racional. Entiendas la psicología, tu prospecto, y a la circunstancia, y a tu persona. Por ejemplo, y oye, ¿qué tal la chamba? ¿Cómo te fue de vacaciones? Oye, muy bien, clicar. Y fíjate que te llamo para hacerte una pregunta de la persona, ¿eh? Eso es algo que te recomiendo. Cuando hablo, repito, muchas veces, diría o conoces a alguien, Arturo, que le puede interesar ganar dinero. Ves que alguien esté usando y pagando sus servicios esenciales como el celular, como el internet, como la televisión de casa. Arturo, ¿conoces a alguien? Y te callas. El silencio total. Esperando una respuesta. Un problema es que la gente pregunta y sigue, hable otra una respuesta que te va a decir. ¿Ganar dinero? Y me urge. Oye, a mí, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde está? ¿Cómo se llama la compañía? Ahí esas preguntas ya te dijeron que es una manzana roja y verde. A mí me interesa qué hay que hacer o de qué se trata. Ya fue una persona con más dudas que una manzana verde. Si la persona te dice, híjole, yo no tengo tiempo, yo no, 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 aparte, no me gusta hacer otras cosas. Ya está. No insistas con el que te dijo no. Te dijo que no le interesa. No en seis meses que lo corran. No en seis meses que quiebre su negocio. La lista de todos la gente que te diga no es pasar que al siguiente mes hablas a saludarlo, le das las noticias, vamos para hacerlo cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Saber el caso de Fernanda con su papá. Él se hizo cliente nuestro a través de una líder. Metro se fue. Así. Hay gente que entra, paga su licencia y es rarísimo. Y aparte, dejan a sus clientes tirados. Afortunadamente, me pusieron en contra aparte de la configuración y activar plan y todo. Se quedó Fernando con mi número y él me hablaba para cómo se hacía. Y al cuarto mes le pregunté, oye, Fer, ¿y a ti no te gustaría, te gustaría a ti, Fernando, o conoces a alguien que le pueda interesar aprender si pague el celular y tus servicios? Me dijo, oye, no, pues cómo no, qué interesante. A mí. Y dijo, bueno, pues ya está, directora. Ah, sí, por darle dado seguimiento avanzas en el guión y la persona te dice de qué se trata o a la misma manera. Eso es para el énfasis en el tono de voz. Si me contestaras, oye, pues sí, a mí me interesa. Continúas hablando y dices, mira, claro que sí, te comparto Arturo. Si estás hablando con Colombia, pues Colombia, estás hablando con Perú, con Perú, no. Se está armando el equipo número uno del mundo en distribución directa de servicios básicos y de generar ganancias muy importante comenzando unas horas a la semana. Dice, por el amor de Dios, Arturo, no expliques el negocio. No porque no puedas, porque el sistema está en acionamiento apalancado de los profesionales. Si tú se lo explicas a tu brother, temes cuando empiezas a hablar, porque quizás no dominas todavía todo y cometes errores y al cometer un error, tú lo que quieres es primero, tus primeros 180 días, meter es lo que quieres y que un profesional lo explique como pasó en tu caso, Arturo. Analiza. Llevaron a mí, yo vi y dije, wow, tiene todo el sentido, quiero arrancar, saqué mi tarjeta y arrancamos. Punto. Dije, lo demás lo aprendo en el camino. Ese es el tema, que te apalanques de un profesional, que te apalanques del sistema, que lo voy a regresar como continuarías aquí al final de la semana y ahora fíjate lo que dice arriba, edificenciarlo por Zoom y que te dices, mira, y te comparto precisamente, Arturo, persona aparte, déjame decirte, que cuenta con toda la información, tiene dos referencias por Zoom el día de hoy en la noche y mañana en la noche. EVE, para que tú entres en contexto y te aparte un lugar para la conferencia. Mañana. No, pues, mañana, perfecto, entonces te mando a la liga para que te conectes. ¿Verdad? Pues si se va a usar Zoom, pregúntale si se va a usar Zoom. Hay gente que manda a la liga y no, explícale, ¿ok? Si no tienes Zoom, no puedes cargar Zoom porque tu teléfono está en la transmisión por Facebook Live o ve al canal grabados, pero tú continúas haciendo este guión y al final, ¿qué le dices? Mira, solo te comparto la trascendente que yo en el siguiente es 12, 24 meses, quiero dejar de ser empleado y si tú tienes que cancelar o no te puedes conectar, por favor, avísame con tiempo para darle tu lugar a otra persona, por favor. ¿Y lo ves, Arturo? Sí, listo. Entonces ya está agendado, es cita formal, volvemos mañana al 5 para las 8. Al día siguiente le confirmas a la persona que se conecte, se conecta, Arturo. ¿Qué fue lo que más te gustó, Alex? ¿Qué fue lo que más te gustó? No, pues me gustó todo, tu amigo ahorrando y dándole a comer a un niño o te ves haciendo todo eso y ganando dinero. No, pues me veo ganando dinero, perfecto. ¿Cuándo arrancamos? Ya, así es que le dijeron, oye, no, pues ya quiero arrancar. ¿En serio? ¿En serio te quieres sumar? Sí, ¿quieres ser cliente? ¿No lo quieres convertir en líder? No, pues me veo usando y probando el servicio, perfecto. ¿Con qué servicio? ¿Cómo alarma? Listo, perfecto, a ver tus datos y hazlo cliente. En el proceso de hacerlo cliente, eventualmente, personas que después de ver la conferencia o al principio dijeron que no les... Dijo que no, la mazana café, que no le interesaba y a la hora que vio la presentación también dijo que no, que estás en el negocio, ya saben de los servicios y pídeles el favor y recuerda, entonces vas a pedir el favor que ya vimos, ¿no? Oye, Arturo, me das un grandísimo, grandísimo favor. Fíjate, este año ya mi cauto o quiero pagar la hipoteca de mi casa o quiero cambiar. Ok, explícalo, dilo. Así que yo puedo ofrecerte a ti, Arturo, el mismo gratis mucho de los servicios y me pudieras ayudar en la labor tú de alimentar a un niño todos los meses. Yo sé que entonces me harías el grandísimo favor de ayudarme usando y probando los servicios que tengo y por cierto, amigo, quiero ayudarte también. Este guión, fíjate los tonos de voz, es el cierre. Muchas gracias por haberte conectado. Entiendo que no sea un enorme favor. Ahí, ahí cambia porque la persona dice, ok, le estoy ayudando a mi amigo, a mi no, claro, es más, a los que te deban dinero, a ellos, me pagas siendo mi cliente durante cinco años, ya está, olvídate de lanzar, avanzar. Los bonos que tenemos actualmente en los quesos, ok, este bono de 330 mil pesos, tu nombre, pone los datos de tu cuenta bancaria y entiende qué es lo que tienes que hacer. Quiero aclararlo, hay gente que arranca, ay, no me llevé el primer bono y se van. A ver, dejá un negocio millonario, este es parte de, tú te puedes ganar estos bonos porque la compañía Díaz, ya te fuiste 12 de vacaciones, no hay que meter la semana, una semana, semana máximo si te aplicas, ok, y es que te ganes, que más un bono de adquisición de clientes serían 7 mil 500 pesos, ok, ¿qué hay que hacer? Corre a partir de eso, ok, y lo que necesitas hacer es tú tener, yo te digo de ahorita, 15 puntos de clientes con un consumo de 200 pesos o más, los cuatro que sumen ocho clientes te calificaste a QBL y con los siguientes de 2 mil 500 pesos. Luego, a la par, estamos invitando 10, 15, 20 personas diario, vamos a encontrar a esas primeras dos personas que también les interesa e irse en expansión, ahí los vamos a encontrar, ok, y hacer con ellos cuatro servicios que hagan ocho para que también se ganen un bono ellos, ok, y repetimos, ahí te da tu primer bono hasta el día 90, no quiere decir que te lo ganes hasta el día 90, lo puedes ganar al hacer, en lugar de que tengas un equipo de dos, tengas un equipo de tres, que es de 3 CTTs, ya te recuperas toda tu inversión, a tus hijos, en fin, hacer varios temas, ok, la siguiente, con alo coordinador de equipo, hay un bono de 100 mil pesos, verdad, y el siguiente bono es mil pesos, ok, estructuralmente, que si tú, con tus primeros ocho clientes, 15 puntos pagados, ok, dos calificados, por ejemplo, en este caso, Alex, y al calificarte tú, que eres un QBL, él se gana otro negocio, tú con dos socios debajo, y que todos ustedes hagan de cuatro a ocho clientes, verdad, de cinco mil pesos, que se paga en dos exhibiciones, ok, que tú tengas tres personas que hagan exactamente lo mismo que tú y tus socios calificados en sus primeros 30 días, si eso sucede, te llevas el bono de 30 mil, cientos, 400 personas, vean su lista de contactos, su teléfono, se van a sorprender, ok, y este bono se paga en dos exhibiciones, cuando hay una regla, es que tus clientes que consumió y forma, o sea, más tardar el día que vence y la cantidad se dispara en la segunda parte de 600 o más, que significa hacer 600 puntos de clientes, de quienes tuvieras tres equipos nada más, pues en el 200 puntos más tu puntaje personal alrededor de 300 clientes, si dividimos 300 clientes entre 10 clientes cada quien, no me digas que no puede ser 30 clientes en 100 largos 20 días tener plan de compensación para arrancarlo como es y evidentemente quien sea ahora para que tú y entre todos de 2,500 puntos que son como 1,100 clientes pagan estos en tres exhibiciones, entonces seguimos avanzando ya para terminar. Tenemos este bono una modificación, ¿ok? Porque en abril una modificación. Por eso se van 2,500 pesos, no es de 3,000, es la modificación que tiene y lo puedes repetir. Cada 15 puntos ya serán 6,000, haces 45, 4,500, 5,500, perdón, 7,000, sí, 5,000, no, 4,500, 7,000, cada 15 puntos de cualquier de los servicios ADT, Retemex y Flash Home, ¿ok? Y nos corre en fecha calendario del primero al fin de cada 15 días en un año muy estructuradito, ¿no? Pero básicamente es cómo te vas a enfocar, filtrar muy bien exactamente, hacer lo mismo a que se duplique que tengan sus primeros tres socios, ¿verdad? Ellos siendo. Si haces esto, es un equipo que con aproximadamente 60, de hecho serían 2,760 puntos, te permite llevar, te haces todo esto en seis meses, ¿verdad? De seis meses a un año y te puedes llevar esos. Ese número que dice 60, 50 o serían 30 clientes, los que dicen 60, serían 25 clientes los que dicen. Y por eso me gusta graficarlo, para que lo puedas 200 puntos personales, puedes tener grandes top pero todos lo podemos lograr, ¿ok? Y te voy a poner el simulador para que puedas, ¿ok? Ahí está, lo pongo todo para que no detendrán. Incluso tómale foto y tienes cero clientes, ¿ok? No tienes socios, a solitar todos los días, todos los días producir y hacer. Habrá días que no lo logres, pero no deben ser los, no debe ser un común, debes de ir todos y hacer clientes. Entonces, sean de 200, pesos, un consumo de 200 pesos en telefonía celular, si fuera internet, esos pesos. Si tú hicieras 100 clientes de 200 pesos, te estaría entrando mes a mes 3,000 pesos, ¿ok? Vamos a pensar, Alex, ya tienes 3 extra todos los meses, todos los meses. No tienes que hacer más porque ya tienes a esos 100 clientes. Inter se suma a tu equipo y armas un equipo de 3 personas, ¿ok? Lo que vimos en la lámina anterior, clientes, lo más rápido posible. Y que hoy se tomen 3 meses, 6 meses, en hacer meses o al año, ya cobras de 400 clientes. En los tuyos cobras el 15%, que serán 3,000 y de tu equipo el 4,000. Te habrías incrementado tú tu ingreso 5,400 pesos, que lo sigues cobre y cobre mes tras mes. Te duplicó y ya tienes su equipo de 3 y ahora tienes 9 socios. Y esos 9 meses, ¿ok? Para lograrlo. Entonces, a tu año y medio, a tu año 6 meses, dos clientes, de los cuales tú hiciste solamente 100 y tu equipo hizo 1,200. Ahora es 400 de los 300 clientes de tu equipo 2, de tu primer nivel, y estarías cobrando 7,200 o un total, en este caso, de 12,600 pesos. Me paro ahí. En año y medio, Arturo, ¿te ayuda este ingreso? Claro que sí. Te apuesto mismo, en un año y medio, de 12,600 pesos. Limpios, ¿eh? Cuando entiendes esto que te estoy explicando, dices, ¿qué? ¡Wow! De tu línea 2, aprendió y hizo exactamente lo mismo. Se duplicó, se llamó a hacer exactamente lo mismo y en ese segundo semestre, vamos a irnos al segundo 100 clientes. Ahora estarías cobrando de tus 100 clientes personales, de los 300 del segundo nivel y de los 2,700 de tu tercer nivel. Para un total, ahora sí se puso muy interesante, de más de 32,000. O quizás lo triplicaste. Y aquí es cuando la gente literalmente despide a sus negocios por su flash. Te puede tomar año y medio, dos años, darle las gracias a tu negocio o te puede tomar menos. Ese primer nivel donde dice 27, 2,700, esto es totalmente lo grave. Tu equipo sigue creciendo, te vas al cuarto nivel, 81 socios, 8,100 clientes, 64,000 pesos más. Ya llegaste a un total de 293,000 pesos. Yo a mi equipo nunca les digo, vayan por el 2 millones de pesos en nuestros siguientes 2 a 5 años. ¿Te ayudarían? Por supuesto. En el peor de los casos, mi querido amigo, ¿qué pasa? 146,000 pesos te ayudarían a cambiar tu vida? Por supuesto. Tienes el ingreso de un director muy buen a nivel empresarial, de un muy buen negocio. ¿Cuánto dinero necesitas tener en el banco para que a la tasa que están pagando hoy, ¿cuántos departamentos o casas necesitas ser dueño para estar cobrando 146,000 pesos de rentas? El potencial de nuestro negocio. ¿Ok? Listo. Entonces, el próximo sábado hay que hacer tu flyer con Fernanda, ¿verdad? Para estar invitando. Va a ser en esta sala, Fernanda, a las 65, 20 el sábado para ya ponerle fecha de presentaciones. Tenemos uno a uno donde estás tú con un prospecto tuyo, donde puedes ir tuyo. Tenemos flyers sociales, es decir, hacer presentaciones en tu casa, ¿verdad? Hacer reuniones, eventos semanales que son en línea o presenciales. Tenemos muchos presenciales ya en la Ciudad de México. Al coordinar eso, ya tenemos equipo suficiente para que todos ustedes nos coordinemos, rentamos un espacio en México y hacemos un evento para todos los invitados encabezados con Ramón que está allá en la Ciudad de México y estar apoyando también. Y evidentemente las presentaciones que tenemos en Zoom, que ojo, porque tú puedes hacer tu negocio en cualquier parte. Debes de estar todo el tiempo filtrando, es decir, prospectando. Oye, ¿a quién conoces que te interesaría ganar más dinero? ¿Qué tan abierto te encuentras a ganar más dinero? Oye, ¿conoces a alguien que les interese y estálos invitando a que vean la conferencia? No hagas tú nunca sesiones privadas de preguntas y respuestas, en tu asusiasmo y mantén la urgencia porque eso te va a dar muy buenos resultados. Busca, clasifica, las personas que ríen mucho, las personas que les gusta bailar, personas líderes, personas que les gustan los negocios, fíltralos, busque esas manzanas de todo el mundo, confírmalos antes de un evento. Si tú llegas a hacer pues tu video preparado, ¿verdad? Se lo pides a Fernanda, me pides a mí la presentación, te apoyas con ella y Alex, es momento con tu tía Susi, con tu elegir en México, ya evento sabatino, sí o sí, hay que tenerlo para empezar, todo lo que hay que hacer, teléfonos en modo silencio, todos bien vestidos, ¿verdad? Niños y perros afuera, ¿verdad? Todo lo, ¿verdad? Eso se ve muy mal, estás ahorrando, estás invitando a un negocio millonario, estás ahorrando una copia de, compren 100 plumas y téngalas ahí entre todos. Refrigerios, chica después, ¿verdad? Del evento, cuando terminan los eventos, lo importante es escuchar las preguntas, pero no responderlas. Precisamente eso que me acabas de decir, lo tocamos el próximo sábado en nuestro entrenamiento. Te aparto un lugar y te doy la liga, este es para distribuidores, pero para poder resolver tu duda. Entonces, ¿te conectas al entrenamiento? Sí, ya está. Si tú haces esto, permites que la gente mucho más grande del proyecto vea el sistema de entrenamiento, vea el sistema de apoyo y soporte y sabes qué, todo un vicepresidente, una llamada de tres, lo solucionamos. Y tu éxito es ese, filtrando, como comenzamos, reclutamos, Real Madrid, ya los humanos, todos filtran, bienvenidos, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te ves Arturo? ¿Te ves ahorrando dinero, ayudándome, ayudando un niño o te ves haciendo todo eso? Hazlo Brand Líder, reunión del día, promueve su evento, arráncalo y vámonos. Pregunta, presentación y entrenamiento, presentación y entrenamiento o llamada de tres con tu test. Te las gracias, no lo convenzas y pídele el favor porque lo haga a tu cliente. ¿Ok? Y esta te lo ejemplifica de una manera, ponemos a llamar. De esa lista de contactos, vamos a invitar con los guiones. No nos quedamos a platicar máximo, ¿ok? Para que pueda ser la mayor cantidad de llamadas en una hora. De ahí entra en la presentación virtual o presencial o personas que están listas, van a entrenamiento y volvemos a repetir el sistema. 29 años se sigue expandiendo y lo que nos tiene posicionados siendo la compañía de número del mundo. Yo digo, si ya funciona, no inventé nada, no. Puedes mejorarlo, ahora sí, bienvenidos, me encanta la idea. Tus primeras tres manda que habían estado unas portabilidades y unos servicios. Ayer chequeé, todavía no se veían, pero bueno, hay que calificarte ya. Hoy la semana, ¿ok? Vamos con ese objetivo para que te califiques a ETT. Alex mete el acelerador con cinco clientes en estos días para que ya tengas también T, ¿verdad? Y tu bono de adquisición de clientes del 10 más 1 con este caso de artilla y corta. Y terminamos nada más revisando los porcentajes por 15% del consumo de tus clientes, ¿ok? De por vida que hay que correr, ¿ok? Porque para ganar el 15.2, cuando tú vas avanzando, arrancas tú con 29, vamos a decir, ganas el 3% en puntos. De tu puntaje 30 a 49%, ganas el 7%. Por ejemplo, Alex, muy rápido ya puede llegar a esos 40 puntos, Alex, para que te estés grande. Cuando estás de 50 a 99 puntos, vamos por ese 10%. Ahí se encuentra Fernanda, ahorita llegan sus 59 puntos, ganas el 12%. Ahí, ¿quién tengo? A Olin, Jolist y Galvez, por ejemplo, 200 puntos o más, ganas el 15%. Así es que no dejes, pero sí programémonos para dividirlo en 3 o en 4 meses y llegar ahí. También el puntaje es muy importante porque también en esos puntos te dice, mira, si tú tienes entre 20 y 29% de tu nivel 1 y 2 que vemos en la gráfica, pero si tú tienes entre 30 y 39, ahora ganas 30 puntos, ganas también el nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es bien importante porque les va a volar la cabeza. El consumo equivale a un punto en telefonía celular. Si tienes 2 clientes, puntos, ¿ok? Entonces, cada 100 pesos es un punto. Tienes un cliente de 300, por eso me encantan los clientes así. Y en nuestro plan de compensación. Así es que el tema es que hay que arrancar, hay que arrancar rápido, pero lo marca la forma en la que arranques. Así es que como, y te voy a dejar, pon mucha atención en el momento, es poderosísimo. Los dejo con este video. Siempre. No veas cada mal. No veas. Naco. Abs. Moris. Verano. Logras. Todas. A. Ken. A. R. Millón. Así es. Sé que lo vas a lograr. Visualízate. Vamos a aplicar toda la mentalidad, todo lo que vimos. Y hoy vamos a ser juntos, desde donde estás Arturo, ¿verdad? Alex, Fernanda, yo, vamos a repetir juntos esta declaración de libertad. Una declaración, un manifiesto que te dice en qué te estás convirtiendo, quién eres, a dónde quieres llegar. Y muchas personas no logran sus objetivos porque simplemente ni siquiera los tienen claros. No lo tienen blanco y negro. No se comprometieron en ello, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo junto. Ya lo tenemos en el grupo, ya lo copié, está en el de reto, en el reto 90 días en nuestro grupo de Telegram. Ahí está la imagen y esto, y lo vas a poder descargar. Imprímelo a color, fírmalo, que lo firme un testigo contigo con fecha, enmárcalo y pon lugar donde lo veas todo el tiempo. Y diría yo, Claudio Gerardo Vázquez Rangel, declaro que voy a luchar para ser libre. Libre para pensar, libre para escoger, libre para decidir y libre para vivir. Hoy tomo total responsabilidad de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones, porque quiero ser más. Hoy elimino toda excusa, toda culpa, toda crítica de mi boca y sí se puede. Hoy tomo total responsabilidad de mi negocio, de mi salud, de mi mente y de mis relaciones. Entiendo que no hay porciones mágicas, no hay atajos, ni píldoras milagrosas, no hay fórmulas instantáneas, ni programas de lotería. La libertad se construye y se gana con liderazgo y esfuerzo constante. Mi prioridad, a partir de hoy, es mejorar mi manera de pensar, mi manera, para lograr tener lo que deseo y para poder dar lo que quiero. Mi familia, mi comunidad y mi país necesitan de mi contribución. Yo puedo aprender a ser libre y no me rendiré. Hoy le grito al mundo que yo, Claudio Gerardo Vázquez Rangel, voy a luchar para ser libre porque sí se puede. Así es que felicidades, tú que hiciste esta declaración en China la Piel, futuro. El futuro está increíble, este entrenamiento de arranque en YouTube y nos seguimos viendo.